Cuando hay algo que contar, eres protagonista. Nobelda Radio, tú cuentas, nosotros escuchamos. Nobelda Radio, tú cuentas. Así de suavecito, así de armonioso, suena el piano en las manos interpretado por Inés Castillo. Y esto es lo que da paso precisamente a Sintonía Natura, que se estrenó hace 15 días en lunes y que establece su día quincenal en los martes. Con nosotros tenemos a una muy sonriente Carmen Mira. Bueno, Carmen es enfermera, es integrante de la Asociación Festival Natura de Nobelda y a ella nos referimos para darle la bienvenida a los buenos días. Y lo que nos va a contar sobre, imaginaos, medio ambiente, animales, naturaleza, sostenibilidad y calidad ambiental. Todo lo que queráis y lo que no podemos ni imaginar con respecto a un tema tan amplio como interesante. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, mira, te pedimos por favor que te acerques el micro de manera que tú estés cómoda porque es que lo tienes inclinado ahora sí. Que además Carmen tiene una voz muy suave. ¿Se me escucha ahí? Sí, estupendamente. Bueno, una voz un poco estropeada hoy, pero bueno. Es noviembre y será muy dulce, pero nos afecta a las cuerdas vocales que, en contra de lo que todos pensamos, son muy delicadas, dicho por los expertos. Una vez pensaba que eran de hierro y que estaban a cubierto. Pues les afecta a todo al parecer. Son así. Muy bien, Carmen, en Sintonía Natura, que es el espacio que ahora mismo estamos en vivo y en directo. Que, por cierto, Carmen, no es ni la primera ni la segunda vez que está aquí. Que ya Novel da Radio realmente es la casa de todos. Somos un servicio público. Lo recordamos para que nadie os sintáis fuera de lugar. No en absoluto. Sois bienvenidos, bien recibidos y siempre tendréis algo interesante que contar. Todos y cada uno de cuantos nos escucháis. Pues bien, ahora mismo, Carmen hace referencia a Sintonía Natura. Lo que vamos a hablar es precisamente de una repoblación que tenemos pendiente en Novelda, para Novelda, el día 18 de noviembre. Ah, ahora mismo. Dentro de poco, dentro de una semana y algo. Entonces, esa repoblación está llevada a cabo por el Ayuntamiento y por el Festival Natura. Es decir, colaboráis directamente con ellos, que habitualmente es así y que, bueno, pues en una nota, la Asociación Festival Natura y el Ayuntamiento de Novelda, a través de la Confejalía de Calidad Ambiental, organizan, han preparado una jornada de reforestación popular para el próximo domingo, día 18 de noviembre. Es decir, este próximo, ¿no? El siguiente. Bueno, durante esta actividad, los voluntarios, es decir, que cuando se dice así popular, es porque se pueden implicar cuantas personas lo deseen. Todas las que quieran venir, porque si somos excedentes en número, ya, pues oye, nos dedicaremos a otras cosas, a hablar, a aprender cosas unos de otros y, no sé, siempre hay alguna actividad que se pueda hacer, eso sobre la marcha, además. Seguro, siempre, siempre hay, algo podrás hacer, se dice. A ver, bueno, ¿continúo, te parece? Sí, sí, sí. Bueno, pues se va a realizar la plantación de diferentes arbustos autóctonos mediterráneos, como es el caso del espino negro, la efedra, el lentisco y la delfa para la reforestación en el Monte de la Mola, que nunca se termina de reforestar. Es en una zona que quedó afectada por la plaga de Tomicus, en pinos, en los últimos años. También se plantarán varios ejemplares de álamos en la zona de la ribera del río Vinalopó. Bueno, qué árbol tan bonito, los álamos. Además, hay que ir introduciendo especies para no quedarnos siempre con las mismas, porque es muy importante que tengamos variedad de especies. Variedad de especies que probablemente años atrás han existido aquí. Lo que pasa es que ahora, conforme están los suelos, tenemos que ir poniendo aquellas plantas arbustivas más fuertes que se van a mantener mejor con la temperatura y la lluvia. O sea, el porcentaje de lluvia que tenemos aquí, que no es demasiado, entonces los suelos como están, tenemos que poner un tipo de arbustivas que sean fuertes y que aguanten todo lo que les venga. Entonces, vamos a empezar por esas especies. Bueno, lo que os tengo que decir es que vamos a quedar a las 10 en punto en lo que es el aparcamiento de la mola. Después allí haremos una distribución de grupos, porque lo que hemos dicho, si somos bastantes personas, pues haremos unos grupitos para que sea práctico a la hora de hacer bien los hoyos y poner bien las plantas. Y esta actividad está, bueno, como hemos dicho que el ayuntamiento participa, pues es ella la que pone las azadas, la que pone todo el material, las plantas y demás. Y nosotros vamos de simplemente voluntarios. ¿Por qué? Pues porque es nuestro deseo reforestar para mejorar, ¿vale? Y después de todo esto, pues seremos recompensados por un almuerzo popular que el ayuntamiento aporta. Y bueno, pues es una forma de cerrar la mañana agradable, bonita y que te quede esa alegría del estómago un poco lleno. Todo juntos, bueno, pues el medio ambiente, una jornada festiva y lúdica, solidaridad, porque verdaderamente, aunque esa solidaridad revierte sobre todos cuantos vayan y los que no también, porque el árbol ayudará a que cualquiera de nosotros respire mejor. Propios, residentes, visitantes, cuantos estén cerca, una vez hayan crecido, que ahí sí, hay que dejarlos crecer. Bueno, yo siempre pienso que la gente, hay, bueno, un tipo de gente, no todo el mundo, se planteará, pero ¿por qué tenemos que repoblar? ¿Por qué tenemos que poner especies? ¿No? Es una pregunta que quizás se haga la gente, dice, oye, ¿por qué tenemos que poner especies? ¿No? ¿Por qué nosotros, los ciudadanos, tenemos que ir a plantar? Pues, pues, pues muy sencillo, porque las especies que habían se han ido quitando por un motivo o por otro, entonces el suelo se ha quedado erosionado y estamos en una zona con mucha erosión de suelo. Entonces, ese suelo, la única forma de tenerlo en buenas condiciones es volver a ponerle las plantitas, porque las plantitas, chiquititas ellas que no hablan, pero con sus raíces se agarran a la tierra. Y lo que hacen es que cuando llueve o cuando hace rocío, ese aporte de agua va a ir al interior de la tierra. ¿Qué está pasando? Pues que cuando esa agua penetra a través de la raíz, alimenta a la planta. Pero también hace más cosas, y es que está recargando a la larga, está recargando los acuíferos, que los tenemos bastante vacíos, por cierto. O sea, fíjate si hace cosas una plantita. Algo que así, no a primera vista, sino de entrada, no nos paramos a pensar, la verdad. Y otra cosa que hacen las plantas es que las plantas alimentan el suelo. Cuando una hoja de las hojas, cuando las hojas caen, caen al suelo, y esas hojas se descomponen con el tiempo, y esa descomposición aporta nutrientes al suelo. Y esos nutrientes hacen que haya microorganismos que son propios del suelo. Y esos microorganismos favorecen que la planta esté con todos los aportes de minerales y vitaminas y enzimas, hongos, todo lo que necesita. Entonces, gracias a que esas hojas se descomponen, mejora el suelo. O sea, es una acción directa que estamos haciendo. O sea, que cuando ponemos una plantita, estamos haciendo muchas cosas a la vez. Estamos favoreciendo muchas cosas. Se extiende, se expande. Exactamente. La utilidad, también la necesidad, y el proceso evolutivo de ello que va a redundar siempre en beneficio del medio ambiente y de la calidad de vida de los ciudadanos. Claro, claro, por supuesto. Además, el suelo, lo que llamamos suelo, que es la tierra que vemos, hay una parte del suelo que es el suelo fértil. Que allí, donde, por ejemplo, lo vemos en un lateral, cuando vamos por un camino o un trozo, no pensamos en que eso es un suelo necesario cuidarlo. No pensamos que eso necesita ser cuidado. Pero sí que necesita ser cuidado, porque el suelo fértil viene bien para todas las plantas que hay alrededor y para los cultivos que en su día hubieran en el centro de ese suelo fértil. Porque un suelo fértil tarda muchos años en ser fértil. O sea, ahora mismo el suelo que estamos viendo es un suelo que está apelmazado, que está endurecido. En ese suelo tú pones un tomate o pones una lechuga y dices, esto no me va, es que no me va. Entonces, ¿por qué no te va? Porque es un suelo que está, digamos, muerto. Podríamos llamar muerto. ¿Miermo? Sí. Porque no tiene microorganismos, no tiene vida. Ese suelo es un suelo que está muerto. En realidad es un suelo muerto. Y una cosita, Carmen, ¿el roturar de los tractores favorece la recuperación del suelo? Puedo estar yo confundida, es una práctica casi habitual a la hora de limpieza o de preparar el suelo, tal como conocemos desde dos o tres taullitas que todos hemos tenido y preparado. Cuando un suelo está apelmazado, al principio no tenemos más remedio que pasar un tractor y mover ese terreno. Porque allí una azada, vamos, yo he tenido la experiencia de plantar en un terreno que tengo y tuve que llevar un, que me topearan aquello, que me hicieran unos arados allí porque es que era imposible meter la azada. Entonces hay que meter el tractor ese. Pero los tractores, a la larga, no es conveniente porque lo que está haciendo es aplastando ese suelo. Cuando ya vamos consiguiendo que ese suelo esté esponjoso y esté flojo y esté lleno de vida, a la larga el tractor con su peso y esos arados lo que hace es matar esos microorganismos que hay ahí, que hemos conseguido a fuerza de años. Claro, estamos hablando de suelos fértiles de cosechas, que no es exactamente lo que vamos a hacer ahora, no tenemos que confundir. Pero está bien que lo hablemos para entendernos un poco. Pues la verdad es que nos has aclarado bastante, por lo menos las ideas básicas que tenemos o lo que hemos visto hacer a nuestros ancestros. Muy bien, sigamos. ¿Por qué plantamos? Eso estábamos. ¿Por qué plantamos? ¿Qué hacen las plantas además de lo que hemos dicho? Atraen la lluvia. ¿Cómo atraen la lluvia? Pues muy curioso. Los árboles, o sea, los árboles, las plantas, emiten unas sustancias a la atmósfera y esas sustancias hacen que se condense el agua que hay en la atmósfera a una determinada altura, claro. Entonces, esa es la nube que se está formando que después caerá y será la lluvia. Guay. Entonces, ¿dónde llueve más? Esa pregunta no la tenemos que hacer. ¿Dónde llueve más? Donde haya más plantas. Donde hay más bosques, ¿no? Que en España es en un sitio de la provincia de Cádiz, creo recordar, cuando todo el mundo creía que era el norte. Pero bueno, eso ya como estadísticas. Bueno, hay muchas zonas que hay todavía muy poco bosque, pero existen zonas de bosque. Y además, esto es un tema que está estudiado por científicos y, por ejemplo, hay un científico que es Douglas Shale. Es un investigador que pertenece al Centro para la Investigación Forestal Internacional, cuyas siglas son CIFOR, con C de casa, CIFOR. Entonces, han estudiado porque se pensaba que había lluvia, o sea, perdón, que había bosque porque había lluvia. Lluvía y, claro, por eso hay árboles, ¿no? Pues no. Esta gente ha estudiado y resulta que hay lluvia porque hay árboles. A lo inverso de como habitualmente hemos pensado. Pensábamos. Entonces, eso, si reflexionamos un poco, veremos que en las zonas que no hay plantas ni árboles no llueve. Dícese de los desiertos. Lógico, ciertamente. O sea, ¿dónde llueve más? Donde más árboles hay. ¿Por qué? Pues porque se produce esa emisión de partículas, el árbol respira, evapora el agua que tiene, que la va sacando de la profundidad de la Tierra con sus raíces, la va transportando por todo el árbol, la evapora y, entonces, arriba se forma la nube y es cuando después llueve. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner plantas. Claro. Porque dice que con unas hectáreas mínimas, unas cuantas hectáreas, ya es efectivo. O sea, si tuve, bueno, exactamente no dice, tampoco he entrado yo a todo lo que es la investigación forestal, pero dice que con unas cuantas hectáreas ya es un tema propicio para que llueva. Ya es una forma propicia, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, nos interesa poner cuantas más plantas mejor. En cuanto a las plantas, podríamos pensar que únicamente son árboles o esa es la creencia popular, la primera. Para, en fin, podría ser los setos de los chalés o de las huertas, las plantas para cultivo propio. Estoy hablando de tomateras, de árboles frutales, lechugas. Cuántos, por suerte, tienen una taullita, una tierra heredada de Dios sabe quién, de los antepasados y que se dedican precisamente a eso, pues a tener sus tomates, sus lechugas, ciertos alimentos de consumo propio familiar o que incluso pueden regalar al vecino. Bueno, ¿todo eso también influye, todo ese tipo de plantas? Todo, todo, todo. Todo eso es positivo. Son notas a tener en cuenta, o sea, puntos, son puntos. Pero aquí, por ejemplo, en la parte del sur, no tenemos costumbre de tener un seto perimetral vivo, que lo que significa es que vamos a tener todo tipo de plantas. Puede ser un granado, que después lo vamos a utilizar. Las granadas no las vamos a comer, que es buenísimo además. Aparte de rico, es que es muy bueno para la salud el granado. Y podemos tener romeros, podemos tener espinos, podemos tener otro tipo de plantas, unas por belleza, el baladre, otras por fuertes, otras porque nos aportan como el orégano. Yo después corto el orégano y me lo llevo a mi casa, lo seco, me lo utilizo. Puedo tener de todo. En un seto vivo puedo tener de todo. Y ese seto tiene, que podemos hablar otro día de los setos, ese seto tiene muchas utilidades, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que no hay costumbre y se desconoce el efecto que tienen las plantas en el suelo y en, por ejemplo, en lo que estamos plantando. Si nosotros tenemos un huerto, fijaros en los huertos urbanos de Novelda, hay un seto perimetral, que fue lo primero que se hizo, porque yo estuve allí, participé, y fue una de las cosas que se hizo, ¿qué pasa? Pues que ese seto está manteniendo la humedad ambiente que tiene el terreno, porque como todas las plantas hemos dicho, que respiran. Entonces, ese seto está manteniendo la humedad. Y además de eso, es bonito cuando pasas por allí, dices, ¡ay, fíjate, qué verde! Es bonito. Además, se le suele cuidar en cualquier parte, se le suele podar, quedar igual, en fin, se le va equilibrando. Sí. O se le debería. Bueno. No hablo de los huertos, ¿eh? A mí me gusta un poquito salvaje también. De cualquier... A mí me gusta que las ramas se bañan a su aire, pero eso ya es muy particular. Yo pienso que cada uno tiene que hacer lo que realmente le apetezca, porque si yo tengo un huerto, yo tengo mis ramas libres. Ahora, eso sí, si le molesta al vecino, se la corto. Pero si no, me la dejo. Pero la belleza que me da cuando yo paso por los huertos urbanos de Novelda es muy agradable. Es muy agradable. Que ese efecto... Es la belleza y el relax que aporta a nuestra vista. En principio, a nuestros ojos, que lo agradecen muchísimo. Y como que lleva humedad y los ojos de la contaminación o simplemente del día a día también se resecan. El otro día comprobamos, bueno, con una bobería, como la vista no nos dolía tanto. Y era por la humedad. Claro. Qué cosas. Claro. Pues sí. Bueno, pues el efecto de las plantas es importante porque estamos diciendo que embellece el entorno y a quien no le gusta mirar a una parte o a otra y ver lo que hay. Es muy agradable. De hecho, cuando nos vamos de vacaciones, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde hay un bosque? Nos vamos al norte. Casi todos. Casi todos nos vamos al norte. Entonces, es una cosa que tenemos que tener en cuenta que la belleza nos alivia el cuerpo, el ánimo, la mente. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa que producen las plantas es que da lugar a que haya aves, ¿verdad? Porque como las aves pueden ir allí a picotear aquellos bichitos que se hacen, pues entonces se producen más aves. Hay más aves. Muy bien. Y las aves, a su vez, están limpiando el entorno de aquellos bichitos que probablemente están haciendo daño a la viña o están haciendo daño al tomate o al pimiento. Y eso lo desconocemos. Es un ciclo. Nosotros no actuamos solos. En cuanto más variedad de plantas, cuanto más variedad de bichos hay, mejor. Porque formamos un ciclo y cada uno tiene una función. Y entre ellos saben lo que tienen que hacer. Por ejemplo, tenemos un espino en un lateral del campo, del huerto. Y entonces, ¿qué pasa? Que los pájaros cogen un gusanito y si no se lo pueden comer, pero lo han visto, cogen y lo pinchan. Porque el espino tiene muchos pinchos. No sé si os habéis dado cuenta. Entonces, van allí y lo pinchan. Y yo dije, ostras, aquí hay un gusano pinchado. Empiezo a leer y resulta que es que ellos tienen su reserva, o sea, que su despensa la tienen en el espino. Van y lo colocan allí para después, cuando tengan hambre, volver. ¡Qué cosas! La verdad, en eso... Es maravilloso. Es maravilloso. Tienes la suerte de estar tan cerca de la naturaleza, de vivir en ella, y por naturaleza entendemos, fuera del casco urbano, que puedes observar todo esto que es tan natural y que para los niños hoy en día resulta un poquito ya extraño. La naturaleza está muy cerca y la tenemos que acercar más a nosotros. Yo busco la naturaleza porque para mí la naturaleza es la base de mi vida, mi vida. La naturaleza me encanta, o sea, me da vida, me da alegría, me da ganas de vivir, de trabajar, de todo. A mí la naturaleza para mí es básica, pero la naturaleza lo que tenemos que hacer es acercarla a las ciudades. No podemos dejar una ciudad alejada de la naturaleza porque eso es anormal. Eso sería muy plástico, muy de plástico. Sí, se necesitan pulmones verdes. Exacto. Otra cosa que obtenemos de las plantas, el oxígeno, ¿no? ¿De dónde nos viene el oxígeno? ¿Lo hemos pensado? Pues, o tenemos oxígeno o nos respiramos. Efectivamente. Pues la planta es la que hace la absorción del CO2, que además sobra en la atmósfera, lo metaboliza y elimina por la noche cuando ella respira el oxígeno y nos lo regala. ¿Has visto qué bien? Qué generosidad. Qué generosidad tienen las plantas. Bueno, otra cosa que es bonita es que cuando vamos a plantar, por ejemplo, el Día del Árbol, cualquier repoblación, hacemos amistades con los grupos que van, conocemos gente. Esto es ampliar los horizontes mentales, conocer cosas bonitas, gente que a lo mejor es muy simpática, que sabe contar chistes o que… no sé, cualquier cosa. Aprendemos de todo. Aprendemos, exactamente. Vamos aprendiendo, vamos aprendiendo y eso es una cosa muy bonita. Lo que comentábamos antes, por ejemplo, respecto a los cultivos que tenemos, es así, beneficia a los cultivos. Ha quedado muy claro. O sea, que te ha quedado claro que beneficia a los cultivos. Lo que pasa es que ha habido un momento en que se ha pensado que la planta era competidora de los alimentos, pero no es exactamente así, porque hay plantas que le aportan beneficio a los alimentos. Y además son polinizadoras, atraen a los polinizadores, que van a favorecer nuestro huerto comestible. Entonces, si atraen a los polinizadores, no son malas, son buenas. Las plantas todas son buenas. Lo que tenemos que tener es la cosa de hacer variedad de plantas, o sea, la idea, el detalle de poner variedad de plantas. Eso sí que es importante. Por eso, nosotros empezamos con unas variedades, pero a nivel de particulares, pues pueden poner más variedad todavía. Unas por belleza y otras por interés de cultivos. Muy bien. Esa otra por interés de cultivos. ¿Qué más? Porque creo que hay más. Sí, 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 hay más cosas. Y no acabaríamos, pero el tiempo es el que es y nos queda poquito. Bueno, pues la naturaleza nos da muchas cosas. Otra cosa que hace la naturaleza, como bien decías antes, es que respiramos mejor cuando llueve. Sí. ¿Verdad? Sí. ¿Y eso por qué es? Limpia la atmósfera, es lo que decimos todos. Claro, limpia la atmósfera porque las partículas de polvo que están por ahí bailando, están bailando, entonces esas partículas de polvo, que algunas no son buenas probablemente, se atrapan en las hojas de las plantas. Entonces, ¿por qué vamos a un bosque y estamos tan bien y respiramos y abrimos el pulmón? Ay, qué bien se respira aquí, qué aire más limpio, qué oxígeno. Y notamos, percibimos olores que no... Porque no hay polvo en el ambiente. Las plantas atraen, o sea, a todas las partículas que van volátiles por ahí, las se pegan en las hojas. Se adhieren a las hojas. Entonces, por eso cuando llueve estamos mejor, porque las partículas de polvo caen y no están volando por el ambiente. No flotan. Muy bien. Y bueno, hay muchos beneficios. Por ejemplo, tenemos que saber que ahora mismo se está produciendo en Japón unas costumbres y es que están dando consejos o indicaciones a los ciudadanos cuando van, por ejemplo, al psiquiatra o van al médico porque están mal. Entonces, uno de los tratamientos que les están dando en el Japón es que vayan al bosque. Porque resulta que se ha comprobado científicamente que cuando vas al bosque, al respirar y conectar con los árboles, con el ambiente que se crea allí, la gente tiene una disminución de la tensión arterial tiene un beneficio para esa salud y entonces es una cosa que se está utilizando como tratamiento. Como tratamiento. O sea, que es muy importante lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es muy importante. Sin duda. No es una cosa de, bueno, me apetece, planto porque tal, porque tengo obsesión, porque... Tampoco es solo ornamental, que la belleza cuenta, de acuerdo, pero que la salud lo percibe más y mejor. Entonces, si están haciendo eso en el Japón es porque tiene un beneficio. Entonces, ¿a quién se lo están indicando? A las personas que tienen estrés, a las personas que tienen problemas de tensiones, de ansiedad, de todo eso. Entonces, yo creo que eso, probablemente si hiciéramos una encuesta, habría gente que nos diría, pues sí, a mí me ha ocurrido que he ido al campo, que me he ido de viaje, que he estado en una zona muy verde y me he sentido mejor, he dormido mejor. Y yo creo que sí. Yo creo que si hiciéramos una encuesta, probablemente eso sería así. Seguro. Y, por supuesto, que a más plantas, pues más beneficio. Más lluvia, más beneficio. Y aquí nos tenemos que implicar todos porque el beneficio es para todos. Con lo cual, como el beneficio es para todos, nos tenemos que implicar todos. Nosotros, como grupo ambientalista, estamos dispuestos a orientar en lo que podamos. Tampoco somos especialistas de nada, pero, bueno, pues lo poquito que vamos habiendo, pues podemos orientar y ayudarles y favorecer que tengan plantas y todo este tema. Inclusive en los balcones. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Inclusive en los balcones. De hecho, hay un libro de Mariano Bueno, que, bueno, yo lo tengo y, como me gusta la agricultura, pues te habla de alimentación en los balcones. Entonces tú puedes tener tus lechuguitas y puedes tener, si te gusta, tú tienes tus macetas, tu jardinera, y tienes allí tus lechugas y tienes tus plantitas, que te dan ese beneficio cuando estás cuidándola. Tú sales a cuidar tu lechuga o tu rábano o tú lo que quieras, tu patatita, y es fantástico. O sea, tú ves la plantita, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando. Es emocionante. Claro, porque aunque sea a una escala mínima, y no tanto, estamos hablando de lechugas y de rabanitos y de tomates, que parece imposible, pues se hace. No somos nosotros, sino vosotros como Festival Natura, los encargados de la difusión de estos temas, pero nos parecía increíble y es que es verdad, a poco que seas un poco habilidoso y te acuerdes y te pongas el empeño de plantarlo ahí en un macetero, salen. Son así de agradecidos. Es cuestión de querer. Si te gusta el verde y te gusta la naturaleza, te atrae adelante, porque vas aprendiendo. Y hoy en día con internet le preguntas, ¿cómo hago esto? Y internet te habla. ¿Y cómo ponemos tal? ¿Y cómo hacemos no sé qué? Y entonces te habla, te habla. Una manera de aunar la evolución y la naturaleza más esencial, Carmen. Exactamente. Eso nos estás enseñando. Exactamente. Es que hay que aprovechar lo bueno que tenemos. Claro, yo siento que el tiempo se nos vaya y tampoco quiero que se nos olvide una actividad que habéis organizado, también muy interesante, que además tratamos aquí hace poquito en vuestro estreno, porque esto es Sintonía Natura. Y bueno, nos la contáis. Y dígonos porque afortunadamente Rosana, que creo que no nos escucha, ha podido llegar y como mínimo, bueno, pues la tenemos ahora para que nos pueda saludar. Hola, Rosana. Bienvenida. Muy buenos días. Hola, buenos días. Encantada de tenerte también la vez pasada. Bueno, habéis organizado una reforestación para el próximo día 18 de la que hemos hablado e iremos recordando a lo largo de estos días que faltan. Y para este domingo, no, perdón, sábado, pero bueno, eres tú quien nos lo cuenta. ¿Cuál es esa actividad? Sí, este sábado a las 8 de la tarde en la sala del Cine de On continuamos con la lucha a favor del lobo y con el privilegio de poder proyectar dos documentales cortos de Carlos Sanz que nos hablan desde la parte histórica y cultural asociada al lobo y el hombre hasta la convivencia real que podemos tener positiva con el lobo. Entonces, después de los dos documentales habrá un breve coloquio y bueno, el privilegio de poder ver en una pantalla grande un documental que estamos ya muy habituados a verlo en una pantalla de televisión, pues es un privilegio y es un placer porque hay muchos detalles que la vista se te acomoda a una pantalla pequeña y no te das cuenta hay una pantalla grande ahí captas muchas cosas y al margen de eso, bueno, es mayor la naturaleza la que puedes abarcar con la vista, ¿no? Es como más interactivo. Efectivamente, puedes visualizarlo muchísimo mejor, sin esfuerzo. Pues si deseas añadir algo, tenemos un minutito. Bueno, yo invito a la gente a que se apunte al programa si quiere también participar y no solo como oyente si alguien quiere aportar alguna cosa a favor de la naturaleza, pues que se ponga en contacto con la emisora o a través del Facebook también del festival. Y bueno, poco a poco queremos hacer un espacio no solo para la difusión, sino también que sea un espacio que cause agrado que sea placentero de escuchar y un poquito darnos cuenta que la naturaleza está en todo incluso en nuestro día a día y en la cultura, en la literatura, en muchas cosas y queremos un poquito tocar todos esos temas también en el espacio. Muy bien, pues a lo largo de martes alternos, es decir, quincenales, por lo tanto el próximo sería el 20 de noviembre tendremos de nuevo a Sintonía Natura. Exacto, y ese día tenemos con nosotros a Enrique Ruscalleda que nos hablará del otoño y de las setas. Bueno, bueno, todos los temas son interesantes, eso es así, pero estamos en pleno otoño. Recordaros antes de acabar lo que ha comentado tanto Magda como Carmen sobre la reforestación, que el punto de encuentro será el aparcamiento de la Mola, que ahí pues ya nos distribuimos en grupos y bueno, que también habrá un almuerzo popular, eso será el domingo 18 a las 10 de la mañana en el aparcamiento de la Mola, os invitamos a todos a que disfrutéis y a que veáis todo lo que se puede hacer por el entorno. Gracias. Gracias a vosotras, Carmen Mira, que está al ladito de Rosana, y Rosana Arango, ambas integrantes de la Asociación Festival Natura de Novelda, por esta labor de concienciación, de expansión y difusión de la naturaleza, el medio ambiente, el mundo animal, los océanos, todo lo que concierne a mejorar este planeta, tierra, mar, aire, que todos lo necesitamos en perfecto estado, y que de ahí a eso queda mucho tramo. Os esperamos en 15 días. Muchísimas gracias. Gracias. Cuando hay algo que contar, eres protagonista. Novelda Radio, tú cuentas, nosotros escuchamos.